de las personas que permanecen detenidas en las diferentes estaciones de policía del Valle de Aburrá podrían quedar en libertad condicional. Esto sería posible con el decreto expedido por el gobierno nacional en medio de la declaratoria de emergencia económica y social originada por la pandemia. La cifra de personas que podría quedar en libertad por el decreto nacional es cercana a la al 50 por ciento del total de los reclusos que hay en las estaciones de policía de Medellín. Según el estudio hecho aproximadamente 550 personas de las mil 374 que tenemos acá podrían en un eventual caso recuperar su libertad o salir a cumplir su su condena en en su residencia pero esto ya depende de los juzgados que lleguen cada uno de los casos. Las autoridades esperan que la pandemia sea suficiente escarmiento para que estas personas no reincidan en delitos como el hurto. Pensaría uno que que no pero ya la dinámica de la situación de seguridad que estamos presentando en ese momento nos para dar otro panorama. Se espera que con esta decisión se puedan descongestionar las estaciones de policía como esta de la Candelaria donde hay en este momento 285 detenidos cuando únicamente tiene capacidad de recibir hasta 80 personas. Creemos que que es una un es más una un acto noble de nuestro gobierno. Los jueces de ejecución de penas tendrán la última palabra sobre quiénes serán los detenidos que gocen de este beneficio otorgado por la pandemia. Y a propósito de detenidos en las estaciones del Valle de Aburrá, la Policía Metropolitana en compañía de la Personería de Medellín está entregando más de 11.000 elementos de bioseguridad para todas las personas detenidas que están bajo su custodia. El kit de jabón activo, material, alcohol y tapabocas ha sido entregado a más de 1.800 personas privadas de la libertad con el fin de prevenir el COVID-19 en estos centros de reclusión.